El señor Vivar, ¿qué le trae a Guadalajara? ¿Trabajo? Vengo aquí a Guadalajara por negocio. Resulta que compré un carro y me recomendaron mucho a un señor que se llama Martín Vaca. Soy Edgar Vivar, soy actor. Estoy yendo al taller de Martín Vaca, que tiene unas referencias muy grandes como renovador de carros. No, pero ponlo, pon allí, este, ponle sus tornillos, tres tornillos y tres tornillos. Ya la subes y ya saca la medida y le dice, trae un tubo de tanto. Comanche, 90 centímetros de largo, de extensión. Gracias. ¿Cómo está, señor Edgar? Hola. Guillermo Franco, su servidor. ¿Qué tal? Hasta que se me hizo conocerlo en persona. ¿Llegó el carro? Sí, ya llegó hace un par de días. Ah, qué bueno. Mire, yo la verdad es que tengo muchas... Muchachos, es un cliente, viene como cliente. Viene como cliente el señor. Una vez que llega el señor Vivar, hijo, les hizo algo de alboroto. Pues todos los muchachos querían tomar una foto con él, ya que es un personaje por todos conocidos. Pues yo creo que todos queremos tener un recuerdo de él. También tú, Comanche. Nada más porque te pareces a don Ramón. Me da emoción poder saludarlo, poder hablar con él, pues ya que a este señor yo lo vi durante muchos años en la televisión. Y al menos yo no me canso de verlo cada vez que lo paso. Muchas gracias. Ya, ya, a trabajar, muchachos, a trabajar. Ah, mire. Qué sorpresa. Sí, mucho gusto. ¿Algo está mío? ¿Viste el carro? Sí, acá está, a este lado. Pásenle. Señor Edgar, por favor, pásenle. Para mí es un orgullo que esté el señor Edgar Vivar aquí en el taller. ¿Cuál es tu sueño con esta carcancha? Es un poquito más joven que yo, déjame decirte. Yo no me siento tan carcacha. No, déjame decirte. ¿Sabes, Martín? Mi padre tenía un carro como este. Y yo aprendí a manejar en un carro igual. Este carro, un Chevrolet 57, es un carro que emocionalmente a mí me recuerda muchas cosas de mi infancia. Y me despertó el gusto por los carros grandes. Fui a visitar a un amigo mío que no veía hace tiempo. Resulta que lo tenía en su jardín, allá abandonado. Mientras el señor Vivar me platicaba sobre el carro, mi mente se iba a los recuerdos. Viendo a mis hijos frente a la tele, riendo con sus personajes. Venga bien. Pero ¿y las puertas, los vidrios? Bueno, las puertas y los vidrios me dijeron que hay un mago que cumple los sueños y que arregla los carros y que se apellida. Entiendo que el auto está deteriorado, pero yo tengo mis expectativas y sobre todo ahora que estoy viendo el taller que es enorme y las cosas que han hecho. Yo tengo aquí una misión un tanto difícil para ello. Mira, mi ilusión es irme a recorrer parte del sureste del país. Ahora que tengo el tiempo, ¿y qué más? Yo recuerdo una frase que me gustaba mucho de él, que cada que veía a don Ramón, su frase era, págueme la renta, págueme la renta. Yo creo que en dos meses un tiempo. ¿Dos meses? ¿Lo ocupas en dos meses? Sí, 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 para ir a hacer... Mira, en dos meses yo quería empezarlo. Este carro tiene muchísimo trabajo. Tapicería, pintura, conseguir refacciones, conseguir dos puertas. Este carro, no es fácil conseguir refacciones de este carro. Pues este carro está más abandonado que nada. Bueno, pero... Todo, 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 le falta todo. ¿Se puede o no? Sí se puede, sí se puede. Todo es posible. Aparte de que se puede, es mi placer revivir los muertitos. Ya está. ¿Qué color te gustaría? Blanco. Blanco. Sí, blanco, blanco perla, blanco diente, blanco... Monja. Perfecto, blanco perla, blanco en la cara. Entonces, conseguir ir a batería, refacciones, pues hay que hacer una lista de todo. Nosotros, como siempre, le decimos que sí a un trabajo. Pero a ver cómo nos va, porque va a ser muy complicado conseguir las piezas que le faltan de ese modelo que es. Vine contigo, porque me dijeron que eres un hacedor de sueños. Y este es mi sueño. Ya se acabó. Yo voy a cumplir tu sueño. ¿Vale? Este Chevrolet 57 es una de las restauraciones que más orgullo me da. Llegó hace dos meses, totalmente destruido. Y reconstruimos todo totalmente. La tapicería de adentro se me hace muy bonita. El brillo de la pintura, lo terso de la pintura. Quedó un carro muy llamativo. Uno lo ve y es como si viajaras en el tiempo. No sé qué. Gracias. ¿Qué pasó? Bienvenido, bienvenido. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Isabel. Hablé con usted. Ah, sí, sí, sí. Hablamos por teléfono. Todo bien. ¿Qué ya? ¿Ya está? Hoy es el día esperado. Vengo a recoger mi carro. Estoy ansioso, estoy nervioso. Estoy contento. Vamos a ver qué pasa. El trabajo de conseguir las refacciones de este carro. Cosimos las dos puertas. La tapicería, si gusta pasar, para que lo vean. Se pintaron las tolas de alrededor. Se cromaron sus defensas. Este es el mismo motor que traía el carro, pero se reparó completito. Este auto en especial y este modelo, para mí tiene un significado emocional muy grande. Debo decirte que tu trabajo me sorprendió. Muchas gracias. Muy bonito, es muy bonito. Estaba preocupado porque es muy serio. Estaba analizando todo muy despacito. Me has dado un regalo al corazón. Qué bueno. Y en los ojos del señor Vivar, un niño feliz. Todavía tengo la emoción de haberle devuelto un poco de alegría de lo que él nos dio a mí y a toda mi familia. Buena suerte. ¿Cómo es? Bien. No fue bueno, fue que sí le gustó. Quedó contento. Yo lo vi muy contento, la verdad. Esta restauración fue muy emocionante, fue presionada, pero también sirvió para la lección de mi hija, para realmente que entre a lo que es la vida de un taller. Bueno, yo creo muy bien, porque no un te laudo. Pero hoy muyles hay un gato en suerte. Vamos a ver cómo es el wacko. Vaya mamá. No, nada. No, nada. ollar. Uno. Tala.